de 28 años de espera y con la frustración de haber llegado en dicho periodo a cinco series finales sin poder saborear el triunfo la afición aragüeña volvió a celebrar con sus queridos tigres de aragua gracias a la conquista del campeonato de la 2003-2004 la brillante generación de relevo de la escuadra felina encabezada por miguel cabrera juan rivera víctor zambrano y francisco butó se unió a los experimentados juan carlos pulido eduardo ríos álex delgado y rubén salazar para reclamar la categoría de campeones que les correspondía por lo hecho en los años recientes y que sólo por circunstancias se les había escapado de las manos bajo la dirección de budi bailey los tigres terminaron en el segundo lugar de la división occidental con 34 victorias y 28 derrotas y de nuevo el cuerpo de picheo felino fue argumento fundamental con una efectividad colectiva de 3.11 que fue la mejor del circuito además de encabezar también la liga con ocho blanqueos aparte de los brazos de pulido horacio estrada rosman garcía víctor moreno los importados murray kevin toller la gran revelación fue el joven francisco butó quien con seis victorias ocho salvados y 0 96 de efectividad se convirtió en la máxima figura del staff monticular de los tigres y uno de los lanzadores más destacados del torneo de cara a la post temporada los tigres se reforzaron con en di chávez louis ordaz y el tercera base tom evans adiciones que terminaron de fortalecer al equipo para darle un rostro aún más sólido y luego de cumplir la mitad de sus juegos en la semifinal los tigres tenían un récord muy positivo de seis ganados y dos perdidos pero en la madrugada del 12 de enero del 2004 cuando el equipo se dirigía hacia puerto la cruz para enfrentar a caribes se produjo un accidente vial en el cual se vieron involucrados algunos integrantes de la divisa entre ellos horacio estrada raúl tucupita marcano hijos mir romero quienes sufrieron lesiones de consideración no obstante una vez más la garra felina se sobrepuso a los tropiezos se metieron en la gran final y vencieron a unos caribes blindados en seis partidos con miguel cabrera en plan estelar tomando en cuenta que los tigres se reforzaron con mike romano y andrew lorraine para esta serie decisiva el equipo pudo concretar la victoria y darle a la afición aragüeña su primera alegría en 28 años en tras la huella estamos haciendo historia